Nos encontramos en la cancha del Santa Clara Fodal Club, en pleno regado del césped, césped que ha sido resembrado. Sí, ha sido resembrado, la verdad que fue duro, sabíamos que iba a ser un tiempo que no nos iba a acompañar para nada, porque no anunciaba nada de lluvia, así fue, hace ya, no sé, ustedes saben más, pero dos o tres meses que no llueve, así que bueno, por suerte con ayuda de riego, con un poco de trabajo que le fuimos haciendo, pudo crecer, si bien no está en su plenitud, pero bueno, esperemos que dentro de unos días el agua nos acompañe y podamos terminar de que quede bien la cancha, que es lo que todos buscamos. ¿Cuándo se inició ese proceso de siembra y qué es lo que hubo que hacerles en esta ocasión especial? ¿Cómo se trabajó? Bueno, hicimos lo mismo que hacemos todos los años, esta vez sí la sembramos un poquitito más tarde, más que nada porque teníamos mucha actividad, tanto en primera, en reserva, en las inferiores, y más que nada también teníamos el torneo de escuelita, que ya no habían dado una fecha, así que bueno, por eso también postergamos un poco lo que es el sembrado. Aguantamos hasta donde más pudimos, por el tema de la lluvia, quisimos buscar, por supuesto, cuando haya un pronóstico, no lo había, así que bueno, igualmente hablando con el ingeniero de la cancha, y con los que más o menos conoce el tema, la sembramos igual, el 24, el 23 de mayo, y bueno, una vez que la sembramos, después sí usamos abono que fuimos trayendo del campo de Juan María Valiente, así que bueno, la verdad que eso nos ayudó un poco, nos ayudó un montón, y bueno, un poco el resultado se ve, no está creciendo bien en todos los lugares, pero ya va agarrando forma. Ahora está la palabra ayuda, justamente Marqui, bueno, siempre hay ayuda para el sembrado de la cancha. Siempre hay ayuda, todo el mundo colabora, siempre se consigue semillas, así que bueno, en ese sentido, la comuna también con sus camiones, para traer también todo lo que es el abono, y para que la cancha hoy en día también esté de la forma que esté, o sea, si bien no está como queremos que esté, pero bueno, con la ayuda también de los chicos, también, porque están practicando en la auxiliar, esto lleva un tiempo, hace un mes que está la principal parada, así que bueno, si Dios quiere, el viernes y sábado ya va a haber actividad, y bueno, ya vamos a poder un poquito disfrutar también de la localidad nuestra. A eso iba la próxima pregunta, este viernes se va a hacer el primer estreno, si se quiere, de la cancha, quizás no en óptimas condiciones, porque bueno, faltan estas partes de crecer, pero después iba a tener otra vez un parate de 15 días. Sí, sí, el viernes ya primera juega acá el Clásico con Zapereira, Inferiores recibe, no me acuerdo bien aquí en el fin de semana, pero bueno, también va a jugar acá el fin de semana el sábado Inferiores, y después otra vez paramos 15 días, esperamos también la lluvia que aparentemente miércoles o jueves puede llegar a caer, que eso le va a venir de 10, recordemos que el agua de Santa Clara tampoco es buena, y bueno, la lluvia es importante para que siga el pasto creciendo. Además del resembrado que es anual, que se hace casi siempre, diría, en los últimos años, también hay una buena inversión en luces, la luminaria artificial que va a obtener la cancha. Exactamente, a principio de año hemos invertido una buena cantidad de dinero en lo que es el tema luces, nuestra institución o la cancha cuenta con lámparas de mil, así que bueno, a principio de año y también proyectando lo que se viene, que es una nueva cancha auxiliar, que estamos ahora de a poquito en busca también de todo lo que es el tema de postes para las luces, es cambiar estos reflectores de mil que tenemos por unos de 4 o de 2 mil que ya hemos comprado, no vamos a llegar a colocarlos para este fin de semana, estamos armando la estructura, son muchísimas más grandes, entonces lleva otra estructura para tener semejantes lámparas, así que bueno, por suerte, te digo la verdad, fue algo muy costoso, pero bueno, si Dios quiere, en el corto plazo vamos a tener lo que es la luminaria nueva, ya ir sacando también los viejos y empezar a llevarlos en lo que va a ser, si Dios quiere, a fin de año empezar con todo lo que es la cancha auxiliar que la estamos necesitando. ¿Se va a reutilizar todo lo que es esa luminaria? Todo, todo vale, se utiliza porque la verdad que lo hemos pensado de esa manera, si bien estamos un poquito demorados porque era un proyecto que teníamos para el principio de año, hoy en día en Argentina conseguir todo lo que es lámparas, se complica un montón, de a poquito pudimos conseguir todo, ahora estamos atrás de unos postes que, bueno, Calenet se ofreció en buscar uno que ellos no están utilizando, así que bueno, ya dentro de poco los iremos a buscar y si Dios quiere poder armar la cancha auxiliar, que es lo que tanto queremos. La cancha auxiliar está acá a una cuadra de lo que es la principal, para los que conocen es donde arranca el camino para el cementerio, esa cuadra, así que bueno, ahí vamos a intentar armar lo que va a hacernos la cancha auxiliar junto con la otra también para que descanse un poquito. Y también obras, Marqui, que se hicieron acá en los vestuarios, se hizo un cambio de ventanas y trabajo de pintura. Sí, sí, la verdad que gracias también al trabajo de los cancheros que este año también se sumaron al equipo nuestro, han trabajado la verdad muy bien, se ven las mejoras en la cancha, en tanto en los vestuarios, todo lo que es ventanas que hacía años creo que nunca se han cambiado, esas sí las hemos comprado el año pasado de a poquito, este año por suerte ya las pudimos cambiar, igual que todo lo que es el piso, los bancos de los chicos en los vestuarios, hemos acomodado todo lo que es los parrilleros, cosas que por ahí se van viniendo abajo, así que bueno, la verdad que se está trabajando bien, que se está intentando recuperar un poco todo lo que hacía muchos años que se venía abajo, así que bueno, contento.